Salía de Castro, a mi madre, cuan tristes pasan los días, cuan breves, cuan largos son, como van unos despacio y otros con paso veloz, mas siempre cual vaga sombra atropellándose en pos, ninguno de cuantos fueron un débil rastro dejó. Cuan negras las nubes pasan, cuan turbio se ha vuelto el sol, era un tiempo tan hermoso, mas ese tiempo pasó. Hoy como pálida luna ni da vida ni calor, ni presta aliento a las flores, ni alegría al corazón. Cuan triste se ha vuelto el mundo, ah, por doquiera que voy, solo amarguras contemplo que infunden negro pavor, solo llantos y gemidos que no encuentran compasión. ¡Qué triste se ha vuelto el mundo! ¡Qué triste lo encuentro yo! ¡Ay, qué profunda tristeza! ¡Ay, qué terrible dolor! Tendida en la negra caja, sin movimiento y sin voz, pálida como la cera que sus restos alumbró, yo he visto a la pobrecita madre de mi corazón. Ya desde entonces no tuve quien me prestase calor, que el fuego que ella encendía aterido se apagó. Ya no tuve desde entonces una cariñosa voz que me dijese, hija mía, yo soy la que te parió. ¡Ay, qué profunda tristeza! ¡Ay, qué terrible dolor! Él ya ha muerto y yo estoy viva. Él ya ha muerto y vivo yo. Mas hay pájaro sin nido, poco lo alumbrará el sol. Y era el pecho de mi madre, nido de mi corazón. Rosalía de Castro fue una poeta y nobilista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada entre los grandes poetas de literatura española del siglo XIX. El pecho representa una de las figuras emblemáticas del resurgimiento gallego, no solo por su aportación literaria en general y por el hecho de que sus cantares gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada, con Gustavo Becker, la precursora de la poesía española moderna. Escribir en gallego en el siglo XIX, en la época en que vivió Rosalía, no resultaba nada fácil para un número grande de razones. La mayor parte de ellas estaba ligada al pensamiento de la sociedad en el momento en que la nueva gallega estaba desprestigiada y menospreciada. Aunque fue una auxilia cultivadora de la prosa, donde Rosalía sobresalió fue en el campo de la poesía, a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus tres obras claves, cantares gallegos, follas novas y en la orilla del sal. La primera de ellas representa un canto colectivo artísticamente logrado que les envió, de ejemplo, dignamente a la comunidad gallega a limpearse la lengua tradicionales de ésta. Mientras en la orilla del sal se manifiesta un tono trágico que encaja con las duras circunstancias que rodearon los últimos años de la vida de Rosalía. Escribió en castellano la obra La realidad ahonda en el lirismo subjetivo propio de follas novas, al mismo tiempo que se consolidan las formas métricas que allí apuntaba, inicialmente calificada de precursor y obviado por la crítica de su tiempo. Hoy en día existen diferentes estudios que la consideran como la principal creación poética del siglo XIX. En la actualidad, la figura de Rosalía de Castro y sus creaciones literarias continúan siendo objeto de abundante bibliografía y recibiendo una constante atención tanto en España como en el extranjero. Está la aceptación e interés de la obra que esta escritora desperta en el mundo que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos al menos en cuatro idiomas. entre ellos el ruso y el japonés. Nació en la madrugada del 24 de febrero de 1837 en una casa localizada en el camino Novo, hija natural del sacerdote José Martínez de Ojo y María Teresa de la Cruz Castro y Abadía, una hidalga soltera de escasos recursos económicos. Fue bautizada a las pocas órdenes en la capilla del Hospital Real por el presbítero José Vicente Varela y Montero con los nombres María, Rosalía, Rita y figurando como hija de padres desconocidos. Con frecuencia, los biógrafos de la escritora gallega han ocultado la condición eclesiástica de su padre así como también trataron de odiar el hecho de que fuera registrada como hija de padres desconocidos y que se libró de entrar en la inclusa al hacerse cargo de ella su madrina María Francisca Martínez, fiel sirviente de la madre de la recién nacida. Hasta cumplir los ocho años, Rosalía se encontró bajo la custodia de su tía paterna Teresa Martínez Piojo en la aldea de Castro de Ortoño perteneciente al municipio de Coriés de Amés. En esta época es cuando la escritora toma conciencia de la dureza de la vida del lebrío gallego así como también será en esa parte de su vida cuando tenga conocimiento y vivencia del mundo rural propio de Galicia, las lenguas, las costumbres, la creencia o las cánticas que tanto incluyeron en su obra titulada Cantares y allegos. Si bien no se conoce con exactitud la fecha en que la madre decide hacerse cargo de ella se sabe que en torno del año 1850 la joven se traslada en la ciudad de Santiago donde vivió junto a esta, aunque ya había convivido anteriormente en padrón. En esta localidad gallega donde Rosalía recibió la instrucción de para aquel entonces era la más adecuada para una señorita. Música, dibujo, asistiendo de forma habitual a las actividades culturales promovidas por el liceo de la juventud. Todavía en la actualidad es motivo de discusión entre los diferentes críticos la relación que mantuvo con Aurelio Aguirre puesto a pesar de que se desconoce si existió una relación sentimental entre otros. La obra del mencionado sí que dejó huella de ciertos poemas de la escritura. En abril de 1856 Rosalía se trasladó a Madrid junto con la familia de su pariente María José F. García Lujín y Castro en cuya compañía habitó la planta baja de la casa número 13 de la calle de la Ballesta. Un año después de llegar a Madrid Rosalía publicó un folleto de poesías escrito en castellano que recibió el nombre de la flor siendo esta acogida por simpatía por parte de Manuel Murgia. El lugar preciso en que Rosalía conoció a Manuel Murgia es motivo de debate. Rosalía y Manuel contrajeron un matrimonio en octubre de 1858 en la iglesia parrovial San Ildefonso. Fue un amigo común el que posibilitó que ambos entablasen una relación que finalmente acabó en boda. El matrimonio cambió de domicilio en múltiples ocasiones a lo que se añadió una separación del mismo a causa de las actividades profesionales de Murgia y graves problemas económicos derivados tanto de la inestabilidad laboral del marido como la parca salud de Rosalía de Castro. El cáncer de útero que padecía se fue complicando progresivamente me lo mando cada vez la ya por sí débil salud de la escritora. Tras tres días de agonía falleció el miércoles 15 de julio de 1885. Recibió sepultura al día siguiente en el cementerio de Adina localizada en Iriafán. No obstante, su cadáver fue exhumado el 15 de mayo de 1891 para ser llevado solunemente a Santiago de Compostela donde fue nuevamente sepultada en el malgoseo creado para la escritora por el escultor Jesús Landeira situado en la capilla de la visitación del Compente de Santo Domingo en el presente Panteón de Gallegos Ilustres. Adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista los meus soños, no sé y cando nos veremos. Miña tierra, miña tierra, tierra donde me lo crié, Martiña que quiero tanto, figueirinas que planteé, para los ríos araboreres, pinareras, pinareras que mueve el vento, paixariños, piadores, casinha do meu contento, un niño, dos castañales, noites cranes del hogar, campanillas, timbra, doires, la igrecia do lugar, amorillas, las silveiles, que yo le daba el meu amor, que a mi niño santo, un niño adiós para siempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascí, deixo aldea que conozco por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto, ven quero que me pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, er viñas do campo santo, donde meu país enterró, er viñas que viguei tanto, terriña que nos criou. Se se oyen longe, moi longe, as campanas do bom, para minha y coita diño nunca mai se han de tocar, se se oyen longe, moi longe, cada balada é un dolor, come sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós. Amén, queridinha, adiós por sempre, quizás, digo, chexte, adiós, chorando, tenda veiniña do mar, non me olvides, queridinha, si morro, si morro desoidas, tantas leguas, mar adentro, miña casinha, meu lar, adiós ríos, adiós ondas, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei canto nos veremos, non sei canto nos veremos. Amén.